qué tal parceros de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo más de mi canal en esta ocasión tenemos este celular es un huawei y 7 2019 como pueden ver nos está pidiendo la cuenta y les voy a explicar cómo la vamos a quitar la referencia de este es de uv raya lx 3 no sé si ustedes alcancen a verla y esto es un huawei y 7 2019 y la versión de android 8.1.0 que vamos a necesitar para quitar esta cuenta necesitamos otro celular que tenga datos para compartirle datos a este listo entonces en este caso pues yo ya tengo este y tiene datos y vamos a compartir bueno voy a devolver nos vamos a volver hasta acá acá lo tengo conectado a la del wifi pero entonces vamos a compartir datos listo entonces vamos a darle acá a este puede activar mis datos y voy a activar acá donde dice punto de acceso en otro dice diferente pero tienen que activar eso listo entonces lo voy a activar acá listo me voy a regresar y nuevamente lo voy acá en omitir listo no sé si se alcanza a ver bien bueno acá ya me aparece le dice leison le voy a dar conectar le voy a dar olvidar yo ya la tenía conectada bueno entonces le voy a dar conectar otra vez listo vamos a meter la contraseña vamos a meter la contraseña que tengamos en este caso yo tengo 70 18 70 18 y nuevamente 70 18 ahí como la pueden ver ustedes colocan acá en este la que quieran y le voy a dar conectar listo parceros como pueden ver ahí ya está conectado y el truco de esto es lo siguiente cuando lo tengamos así le vamos a dar acá en siguiente y vamos a desactivar el punto de acceso le vamos a dar al mismo tiempo le vamos a dar listo te lo voy a dar siguiente y es activo siguiente y es activo listo cuando estemos ahí nos sale esto como pueden ver acá entonces bajamos y le damos en aceptar listo y acá le vamos a dar en omitir igual manera omitir omitir ahora nos sale en esta parte le vamos a dar omitir y acá le vamos a dar omitir no sale esto en algunos casos no sale el proceso de atrás y de darle omitir omitir sino de nada le sale esto entonces pues mejor no es estando acá entonces la mojará con dice configuración de contraseña le damos a esa y acá vamos a meter una contraseña en este caso lo va a meter del 1 al 6 listo entonces va a meter 1 2 3 4 5 y 6 dice que verifique la contraseña le vamos a dar otra vez 1 2 3 4 5 y 6 listo como pueden ver y ahora le vamos a dar omitir acá le damos no gracias y acá no gracias y acá le vamos a dar finalizar aceptar listo acá nos va nos va nos manda otra vez acá y le vamos a dar comenzar si no está chuleado este lo chulean y le vamos a dar en siguiente y acá en omitir acá ya como tenía la contraseña del wifi metida entonces acá me está ya está conectado si en caso pues la conectan o si tienen si siguen teniendo datos acá pues lo pueden conectar nuevamente a esos datos bueno acá le vamos a dar siguiente listo esperamos vean nos sale esto y metemos el pin que habíamos creado yo había colocado 1 2 3 4 5 y 6 coloco ese y le doy siguiente como pueden ver acá ya me da la opción de omitir entonces le voy a dar omitir y omitir nuevamente bajo aceptar nuevamente nos sale esto le damos omitir 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 y omitir nuevamente omitir acá le damos no gracias no gracias y finalizar y aceptar y acá le damos en listo y eso sería a todos como pueden ver ya nos deja pasar ya está libremente ya está libre de cuenta en este caso pues lo podemos resetear nuevamente damos acá y nos metemos acá en sistema y le damos acá donde dice restablecimiento para que se quite el código que habíamos metido y le damos en restablecer datos de fábrica y restablecer nuevamente nos pide el código de antes le metemos el código que era 1 2 3 4 5 y 6 y le damos en restablecer listo como pueden ver ahí está ya borrando restableciendo listo pues yo dejo este video hasta acá ya ya sería nuevamente volver a configurar todos los pasos ahí ya no les va a pedir cuenta ni nada y bueno muchachos yo espero que este video les sirva y no olviden suscribirse y nos vemos en un próximo video un próximo video Gracias.